Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 9 de abril del año 2024 y este es el episodio 845 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Raw After Mania, esto no para, es una barbaridad lo del mundo de la lucha libre, evidentemente tenemos todas las semanas show y a veces me gustaría que se parase, nos tranquilizásemos un poco, especialmente después de la vorágine de la noche 2 de WrestleMania, casi no te da tiempo a paladear los momentos que vivimos en esa noche, casi no te da tiempo ni siquiera a utilizar tu raciocinio para pensar en lo que ocurrió, lo que no ocurrió, lo que podría pasar, lo que fue, etc. El wrestling no te da espacio, no te da tiempo a que tú realmente pienses, ponderes, analices, no te da tiempo. Todo esto es muy rápido, es una vorágine y es también una de las cosas tanto positivas como negativas que tiene el mundo de la lucha libre. ¿Me encantaría una postemporada? Sí, pero entonces nos perderíamos momentos como los del Raw After Mania, que es como el colofón de fiesta final y el inicio de un nuevo capítulo en este libro que está contando WWE, especialmente con Cody Rhodes. Cody Rhodes ahora ya campeón, universal, unificado, undisputed de todo el universo de la WWE y un luchador que no solo lo merecía, sino que además se pone aquí, se postra delante de todo su público y les dice gracias. Y además no solo le da las gracias al público por estar ahí, le da las gracias a todos los que se las dio previamente, a todos los que le han acompañado en este periplo. Triple H le da las gracias a él y él lo responde dándole las gracias también a Roman Reigns por un reinado lo completa, total y absolutamente legendario, que será recordado por los restos de los restos y que nosotros estoy convencido que le diremos a nuestros hijos. Vimos a Hulk Hogan, vimos a The Rock, vimos a John Cena y vimos a Roman Reigns y vimos a Stone Cold Steve Austin y vimos a otros grandes luchadores que han pasado aquí y han creado una huella imborrable para el mundo del wrestling y para su historia y Roman Reigns es uno de ellos, así que hay que levantar el dedo en absoluto honor a lo que ha hecho Roman Reigns a pesar de que la historia más allá de SummerSlam se quedaba un poquito floja. Es indudable que es un reinado que ha cambiado la perspectiva del wrestling y ha cambiado la perspectiva del aficionado casual o foráneo para con el wrestling y eso creo que es magnífico porque estaba en un estancamiento brutal el mundo de la lucha libre y ya no sólo WWE sino All Elite Wrestling y todo lo que ha venido detrás ha conseguido que la lucha libre, como bien decía The Rock, sea cool. Y con esta palabra en la cabeza nos metíamos de lleno en este Raw After Mania en el que efectivamente también aparecía el Final Boss, aparecía el People's Champion, aparecía el Brahma Bull, aparecía The Rock y lo hacía para cerrar su etapa. Una etapa majestuosa ya grabada en piedra y petrea porque lo que ha hecho The Rock ha sido tirarla fuera del parque, ha sido cambiarlo, cambiarlo todo. Incluso cambiar los planes de la propia WWE viendo la reacción del público, el We Won Cody, los Cody Cry Babies, etcétera. Y de repente cuando parecía que íbamos a tener un The Rock Baby Face como en muchas otras etapas, tenemos a este Hollywood Rock que está desatado, desenfrenado y que ha sido lo más divertido, diferente, entretenido en WWE en muchísimo tiempo. Especialmente porque ha permitido estirar el chicle con una historia que quizá ya no tenía sabor y sobre todo lo que ha conseguido es romper alguna que otra barrera a nivel idiomático sin ir más lejos porque él permite que WWE piense que es buena idea decir muchas palabrotas, piense que es buena idea decir muchas palabras malsonantes, que es buena idea dejarle espacio y libertad a The Rock y claro que lo es. Pero eso ha ayudado también a que otros luchadores puedan sentirse un poquito más libres en contar su historia sin ir más lejos el propio Cody Rhodes, estoy pensando también en Drew McIntyre. Y claro, ahora hablamos de lo que se queda aquí, que es la premisa de que vamos a tener un The Rock contra Cody Rhodes, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué circunstancia, lo que sabemos es que lo vamos a tener en algún momento y eso ya empieza a avivar la llama, de esta rivalidad que en el momento en el que regrese The Rock, de grabar su peli o de estar en Hollywood, no va a necesitar nada más que un par de videopackages de recordatorio para que no nos olvidemos de que efectivamente esta historia nunca tuvo un combate individual y que cuando lo tenga va a ser fantástico. Tiene muy buena pinta el futuro de WWE sin necesidad de que The Rock esté aquí involucrado, sin necesidad incluso os diría de que esté Roman Reigns involucrado, que eso es una de las grandes cosas, de los grandes alicientes y una de las grandes bondades de esta nueva era de WWE que ha presentado y ha construido a tantos buenos luchadores que no hace falta que las leyendas están aquí porque les pueden reemplazar. Eso no se podía decir antes y ahora sí. Ahora sí podemos decir que hay luchadores suficientes como para que el producto siga siendo verdaderamente entretenido y no requiera de gente como The Rock o The Roman Reigns. Esto pensé que no lo diría nunca, pero aquí está, aquí está. Y eso hay que quitarse el sombrero con WWE por lo conseguido. Y por lo conseguido por otros luchadores y por otras historias. Este Raw After Mania normalmente suele ser el de las sorpresas, el de tener aquí a luchadores que no esperábamos, el de subidas de NXT a roster principal y lo que tuvimos fue todo un poco a medias. ¿Por qué? Porque WWE tampoco necesitaba de nombres externos para confirmar que sigue siendo un buen show. Y vuelve Sheamus. Me alegro muchísimo de que vuelva Sheamus. No sabemos todavía cómo, ni con qué personaje, ni a nivel físico cómo está, ni siquiera si va a cambiar o no de música que se lleva especulando mucho tiempo. Aparecen Ilya Dragunov y Roxanne Pérez para tener combates y victorias como campeones de NXT. Y ojo, cuidado, porque se viene el draft en tres semanitas y a lo mejor esto le está diciendo la gente que son luchadores que van a tener que ver en próximas semanas porque van a estar ahí involucrados. Ilya Dragunov ya se ha confirmado que va a ir al draft, de Roxanne Pérez no, pero ya veremos qué sucede con ella. Y tenemos esta división blanda entre NXT y roster principal que pueden fluctuar y que ya no es excluyente subir con formar parte de los shows de NXT. Que eso está bien por una parte y quizá no acaba de cerrar ninguna etapa ni ninguna puerta. Se dejan evidentemente esa puerta abierta para lo que pueda ocurrir, pero no sé yo si es demasiado buena idea para construir a X o B luchadores. Por ejemplo, Tiffany Straton no parece que tenga mucho sentido que baje y con Brom Breaker me pasa un poco lo mismo. En el momento en el que pierda ese título por parejas, que a lo mejor es esta semana con Axiom y Nathan Fraser, que tienen otra oportunidad, pues a lo mejor ya lo suben y listo. Ya veremos qué pasa, qué sucede, qué ocurre, pero desde luego se vienen muchas curvas, como las curvas en las que vamos a estar metidos de lleno dentro de ese coche y vamos a virar, vamos a derrapar, vamos a hacer lo que sea, que es con Drew McIntyre y CM Punk. Damian Priest es el campeón mundial y así nos lo hace saber. De hecho, eso permite que tengamos un Drew McIntyre contra CM Punk, una rivalidad que se torna brutal fuera de una órbita titular. Eso permite, por ende, también que Damian Priest pueda contar otras historias. La que cuenta anoche es la de que todo está muy abierto, de que todo puede ocurrir, todo puede pasar y de que incluso Jey Uso puede ser un retador bastante plausible para ese título mundial, que evidentemente Damian Priest no es el gran luchador en la pirámide alimenticia, en la cadena alimenticia de la WWE, pero sí es un luchador que te puede dar mucho juego en unos combates que no se sienten ni completamente definidos por una narrativa o por una historia, simplemente por yo soy campeón porque he aprovechado mi oportunidad. Y eso le puede servir a otros luchadores para subir un poquito su nivel y colocarse en una órbita titular. Entonces, baja un poquito el nivel del título por el portador, pero los retadores suben un pelín el nivel porque van a por un mundial. Entonces, pues bueno, equilibra un pelín la balanza. Y en el caso de McIntyre, pues mira, le llegará la oportunidad. Espero y deseo que lo sea en Clash at the Castle, en su casa, en Escocia. No sabremos todavía si va a ser contra CM Punk o no. Lo que tengo claro es que fijaos cuántas cosas se han ido sucediendo en este Raw After Mania y todavía ni siquiera he citado a John Cena. Para que veáis un poco lo bien, lo candente, lo interesante, lo atractiva que está siendo ahora mismo la actualidad del mundo de la lucha libre. Para que tenga 10-12 segundos para citar a John Cena en un combate en el que lucha con The Myth y con R Truth, los nuevos campeones por parejas. Pues bueno, hay que disfrutar de la vida. Y ya veremos si podemos acabar disfrutando de John Cena en una última etapa de su carrera. Que su pretensión es que sí. Y yo creo que WrestleMania 41 va a ser su adiós definitivo al mundo de la lucha libre. Aunque en el wrestling nunca digas nunca. Nunca digas nunca con nada. Ni siquiera con los retiros. Mucho menos con posibilidades de campeones. Porque no estaba nuestra kiniela que Damian Priest fuese campeón. Y resulta que encontraron el momento y el lugar idóneo para hacerlo. Y esa fue WrestleMania. Me parece que este Raw After Mania te cuenta muchas historias. Y sobre todo permite al aficionado al que no le da tiempo a pensar, desde luego. Porque no puede ni contemporizar. Pero decir, ostras, merece la pena verlo y creo que voy a tener que sacar hueco los lunes y los viernes para echarle un vistazo a lo que pase en WWE. Voy a preguntarle por todo ello, por el Raw After Mania, a Luis Calabor. En la primera y la única parte del programa. Así que vamos allá porque da para podcast. Raw After Mania. Esto no para. Quizá me gustaría que parase un poco. Pero me da la sensación de que eso no va a suceder ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y tenemos Raw After Mania con muchísimas cosas que comentar después de una Raw After Mania que podríamos catalogar como una de las grandes que hemos vivido en los últimos tiempos, especialmente la noche 2. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás, tío? Hola, Alejandro Gómez. Muy buenas. A ver, ha sido un Raw After Mania bastante normalito, sin ninguna noticia ni absolutamente nada. De hecho, el del año pasado me gustó más, ¿eh? Sería tremendo poder… O sea, decir eso sería un problemón, ¿no? Pero no, no. Bueno, porque sería mentira. Porque sería mentira para empezar. No, sería… Para empezar sería mentira y estaríamos engañando aquí a la audiencia. De hecho, igual alguien ha escuchado eso y ha quitado el podcast. Esperemos que no. Yo creo que no, yo creo que no. Yo quiero pensar que no. Pero fue un Raw After Mania noticioso. Tampoco fue de estos de que vuelven 5 luchadores a la vez. Pero sí que fue con muchas noticias. Tampoco había tantos luchadores para volver, digámoslo así. Pero dejó noticias, dejó noticias y sobre todo nos dejó también… Yo creo que lo que será el feudo para SummerSlam, que es el de contra Cody Rhodes. Vamos, clarísimo para mí. Sí, clarísimo. Yo voy a hablar dos melones antes de irnos a lo… Dos melones macro antes de irnos a lo micro, ¿no? Pero antes os recuerdo que podéis seguir alguno de Luis en arroba Luigi Wrestling. Lo podéis seguir tanto en X como en su canal de Twitch. El faro en todo lo que tiene que ver con el tema de reacciones, de coberturas de shows, de WWE y de noticias, etc. Dicho esto, los dos melones. El primero que quiero abrir es que los Raw After Mania no son lo que eran. Y yo creo que eso lo asumimos. Y que ya está. No tienen que ser los mejores shows del año. Simplemente tienen que ser shows que sean consecuentes con lo que se ve la noche anterior. Y el segundo melón que yo quería abrir es que no necesitas sorpresas, ni historias nuevas, ni movidas increíbles. Porque el producto es lo suficientemente bueno para que eso no haga ni siquiera falta, ¿no? Que también es una de las cosas positivas que podemos sacar de esto. Sí, al final hay una consistencia, no sé si dice narrativa o creativa, por lo menos hay una consistencia creativa. Que es cierto que este Raw After Mania ha sido puramente de momentos. O sea, ha sido el Raw After Mania de los momentos. Por ejemplo, creo que ha sido un Raw After Mania de mucha efervescencia en el sentido de parados cardíacos prácticamente en algunas situaciones. Y este Raw After Mania, si bien este toque ha tenido esos momentos, ha sido más, oye, continuar con lo bueno, que también ha tenido esos momentos. Hemos visto a John Cena, debuts de NXT, pero ha sido como decir, oye, que esto sigue. Porque te deja la semilla plantada para muchas cosas de cara al futuro, incluso a largo plazo. Y al final no tenía que ser un show en el que, no sé, en el que todo gira a 680 grados. Para mí no lo necesitaba. Que si había algún retorno o demás, bien. Pero no necesitaba hacer un giro grande, sino, oye, continuar con la historia que es lineal. Y encima estamos a unas semanas del draft. Entonces, a partir de ahí yo creo que esas historias van a continuar. Por ejemplo, el Jetsman Day con Asun Truth incluso, ¿no? Esas historias van a continuar en las próximas semanas. Sí, con roles algo cambiados, con un campeón nuevo, que es en este caso Damian Priest, y otro que es R. Truth. Pero en líneas generales creo que tenía que ser continuista con lo que se vio especialmente la noche 2. Y así lo fue. Y creo que fue un acierto. De hecho, la llegada de Cody Rhodes es verdaderamente emotiva. El vídeo que le colocan, que le tienen que poner una pantalla de televisión para meter a toda la gente que quería estar en este Raptor Mania, porque no hay pantalla gigante. Es tremendo, ¿eh? Es brutal. Porque había 20.000 personas en la arena y lo que hicieron fue quitar una parte del Titan Drone y por eso no pudieron poner la pantalla. O sea, por eso tuvieron que poner el monitor. Sí, parecía una presentación de PowerPoint, ¿no? Pero luego ves el vídeo y es brutal ese vídeo. Y yo veo el vídeo de su historia, incluso de imágenes suyas en las independientes, que ya habíamos visto previamente imágenes suyas con los Vax y con Chris Jericho y demás dentro de WWE. Pero es un poco la muestra de decir, tío, tocaba, tocaba y por fin lo tenemos aquí. Y me alegra mucho que Cody Rhodes sea el campeón universal unificado de WWE, porque creo que era la historia que contaba o que quería contar desde su regreso en WrestleMania 38. Yo solo voy a hacer una petición también con esto. Sin Darkin, que no sé si estará escuchando este podcast, el director de Aaron Cloud, hace una película con la vida de Cody Rhodes. O sea, es que es de película, es que su vida es de película. O sea, ves el vídeo de página y te das cuenta. Desde su padre, a sus orígenes, a cómo es un Duffin, a Stardust. O sea, lo mal que lo llegó a pasar, luego en Adobe que cambió el negocio, pero luego se fue porque ya en el sentido creativo, ya en Adobe le costó mucho en su propia empresa, lo cual también, joder, da para mucho jugo en el futuro. Dará para mucho jugo en el futuro también repasar todo eso. Y luego cómo llega WWE con ese mismo personaje, pero se siente importantísimo. El fin es de story. O sea, todo lo que hemos vivido ha sido una montaña rusa con Cody Rhodes. Que yo fui el primero que en su momento, cuando veía WWE en 2009, no le veía tanto futuro. Yo tengo que reconocerlo. Yo soy el primero que lo reconoce. Pero eso tiene mucho mérito porque revela que en la vida, al final, lo importante es la consistencia y el empuje. A pesar de que te vayan malas cosas, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Al final, Cody lo ha conseguido y es lo que nos enseñó el vídeo Package. Y al final, me gusta porque estamos en una WWE, por ejemplo, que ayer los campeones nuevos reconocían a los campeones anteriores. Cody Rhodes reconoció a Roman Reigns. Sami Zayn reconoció a Gunter. Entonces, es como que la línea del K-Five se borra en el buen sentido. Se borra en el buen sentido de que al final son compañeros, al final es un vestuario muy unido. Y al final, ese detalle para Cody es algo que, bueno, por tipo les es su jefe, pero oye, es un buen detalle de parte del jefe, ¿no? Porque era muy merecido y es la narrativa que había que contar sí o sí con Cody. 1316 días de campeón Roman Reigns, que nos ha dejado muchas cosas muy buenas. Y me alegra que Cody Rhodes diga que lo reconoce o que la gente reconozca la valía de Roman Reigns en particular, de Bloodline en general. Porque cambiaron el juego desde la pandemia y lo hicieron para convertir la lucha libre en algo cool, como dijo el otro día The Rock. Y buena parte de eso no es solo la aparición de The Rock, no es solo este Road to WrestleMania, sino además también es Roman Reigns y The Bloodline, ¿no? Han sido parte fundamental en creer que esto podía ir hacia arriba, con lo cual, sea lo que sea lo siguiente para Roman Reigns, ya Triple H dijo que a lo mejor tendríamos alguna sorpresita por ahí, si es que la tenemos perfecto, si continúa como el Travel Chief perfecto, si se marcha perfecto. Es decir, no se le puede poner ni un pero a este reinado, si acaso podemos decir que terminó un pelín tarde. Pero después de ver el colofón final ya casi que te da hasta un poco igual, sinceramente. Y apareció The Rock, apareció The Rock diciendo que ahora él se marcha, que tiene pelis y cosas, pero que esto no se ha terminado, que esto solo acaba de empezar. Hay varios momentos interesantes, ¿eh? El público está metidísimo en este segmento, me encanta porque le cantan Undertaker, le cantan que se calle la puta boca, le dicen que no te queremos aquí, que te marches, de todo, ¿no? Me gusta porque el público está muy metido y eso hace que The Rock tenga un mucho mejor personaje. Y demuestra también la valía de un The Rock que ha sabido adaptarse a las circunstancias desde que llegó a inicios de enero y cómo ha sabido recomponer un poco toda esta historia en el main event, que parecía que iba a ir por otros derroteros completamente diferentes. Y la duda que nos deja ya no es si tocará, ya no es el qué, sino es el cuándo. ¿Cuándo vamos a tener este The Rock contra Cody Rhodes? Es una promo. Es decir, The Rock al final parecía ya Roman Reigns después de Bersermina 33, ¿no? De que le dicen mil cosas. De hecho, dice la línea esta de que The Rock serán muchas cosas, pero no Socks, ¿eh? No Socks, que es la promo, de hecho, que hizo, es la frase que dijo cuando hizo su primer tour healer en el 97. Al final es una promo. También The Rock es un tío que le gusta, o sea, que le gusta gustarse las promos. O sea, él se gusta mucho porque al final es como que deja esa pausa, dice Cody, déjame tocar cinturón y The Rock te dará cinturón. Entonces, al final es como, mantiene esa tensión, ¿no? Yo, de hecho, pensaba que igual había una traición y demás. Y es como que The Rock hace muy bien porque mantiene ese personaje gil, ese personaje tan diabólico, casi, que podemos decir de The Rock, ese personaje tan capullo. Pero a la vez también reconoce a Cody Rhodes como rival. De hecho, The Rock me sorprendió también que dejase muy de lado a Roman Reigns también. O sea, lleva pasando ya, pero si lo piensas bien, The Rock ayer no dijo nada de Roman. Nada, no, cero, no dijo nada de Roman. Entonces, para mí esta es la semilla de un The Rock contra Cody Rhodes que va a vendar muchos billetes en el futuro. Además, le da algo que no sabemos qué es. Le da algo que no sabemos qué es. Yo pensé que lo iba a revelar, pero… Igual es de estas cosas que luego se les olvida, pero quiero pensar que será algo importante. He visto mucha teoría de la conspiración. He visto desde que era un mechero porque se le quemó el otro día el camión, el trailer, digamos, a Cody Rhodes, que son… Bueno, que es una carta de amor, he visto de todo. Yo tengo la sensación… O sea, porque se ha filtrado una foto en Twitter que es el pollo este que le tiraron a Cody Rhodes en Barcelona 39. Esto es broma, no se ha filtrado ninguna foto. Pero imagínate que es el pollo este de Barcelona 39, el pollo este que tiran ahí. He llegado a leer incluso que es un anillo en referencia a MJF. O sea, imagínate. No tengo ni idea de lo que es y a lo mejor nunca lo sabemos y a lo mejor es simplemente el lore interno. Que no tenemos ni idea. No me gustaría que fuese así porque si lo plasmas en televisión forma parte de la historia, con lo cual tienes que explicarlo. Pero ya veremos, ya veremos. Yo creo que eso llegará, pero no sabremos cuándo. Quizá cuando se le abra una ventana de rock para poder volver al wrestling, que es lo mismo que dijo el otro día también John Cena. Que dijo que ojalá se le pueda abrir una ventana para volver y quiere parar un poco todo lo que hace en Hollywood para terminar su carrera en buenos términos y posiblemente la WrestleMania del año que viene. Eso duele, eso duele pensarlo. Ayer de hecho, me hace gracia porque con Cena han trascendido muchas cosas de que si igual no podía luchar. Porque hay una cláusula que existe en Hollywood de que no puedes luchar y demás y no puedes decidir movimientos y tal. Que John Cena parece ser que bueno, no sabemos qué ha pasado ahí, pero bueno, ha luchado. Pero duele pensar eso de Cena y de Rock, que al final cuando vuelva se va a llevar un pop tremendo también, aunque sea Gil. Porque es que el trabajo de Rock en 2024 para mí es de MVP, es de MVP en absoluto. Extraordinario, extraordinario. ¿Qué le viene ahora a Cody Roach? ¿Cuál es tu apuesta? Es muy difícil, porque además va a estar el viernes en SmackDown. A ver, tendrá defensa en Backlash, pero se me hace muy difícil a su rival. Yo creo que a largo plazo, la apuesta para mí, en mi opinión, a largo plazo, que es lo que sí creo que se puede contestar, debe de ser Gunter. Para mí, la historia con Gunter es muy potente porque si lo piensas bien, viene ya del Royal Rumble y sobre todo es un Gil perfecto contra un Face perfecto. O sea, es el combate para mí ideal para verse el main de 41 a largo plazo, porque al final Gunter debe de estar ya en esa situación. Debe de estar en esa situación y al final ya sabemos cómo le gusta a Gunter jugar con los niños y con las mujeres de sus rivales. Entonces, para mí debe de ser la apuesta a largo plazo y a corto es que puede ser cualquiera. Quiero decir, cualquiera. No va a ser Akira Tosawa, pero puede ser un… No sé, puede ser incluso… Me cuesta encontrar un nombre. Ahora no sabría decirte qué nombre. No es tan fácil, realmente. Te paras a pensar y evidentemente sí, correcto, estoy contigo. Cualquiera podría ser un retador más o menos viable para Cody Rhodes porque él, además, ya lo sabemos, es muy dramático y siempre va a contar una historia súper personal, es unos enfrentamientos, con lo cual le va a dotar de esa narrativa. Pero no sabría yo decirte quién siquiera está en la posición de ser un rival factible para Cody Rhodes. Te has centrado mucho en esta historia, es evidente, pero ahora hay que seguir contándolas, ¿eh, amigo? Hay gente que dice que puede ser solo Seikoa. A ver, para ser de transición… No está mal. Sin más, pero es que… Bueno, podría ser, pero tampoco me parece increíble. No, no, no. Estamos ahí en la gran duda. Es un cinturón que estamos acostumbrados a verlo cada cuatro meses. Entonces, si al final Cody ha acabado con ese rellenado, entonces ya estamos como procesándolo. Es que para mí lo de ayer fue una promo de seguir procesándolo y habrá tiempo para desarrollar cosas. Encima luego si viene el draft, que quiero decir que lo mencionamos mucho, que igual luego no es tan importante, pero sí que creo que acaba siendo importante en ese sentido de los campeones. Ahí sí que acaba siendo importante. Entonces, habrá que verlo, pero se viene un futuro con Cody que va a haber que generar mucha expectación y esperemos que sea a la altura porque la historia ha acabado de una manera… A una altura que parece esto el Burr Khalifa, básicamente. Sí, bueno, cuando se acaba una historia, un capítulo, se abre otro y me parece que es muy inteligente por parte de WWE plasmarlo así, ¿no? Que dice, continue the story, ¿no? Finalizamos una, sí, pero que se viene otra, que esta historia solo acaba de empezar. Me gusta, me parece que es acertadísimo mantenerse eslogan y decirle a la gente que esto no es un final, que esto es solo el principio de algo que va mucho más allá. Hablábamos justo antes de John Cena, que aparece aquí, que tiene combate con Awesome Truth contra el Judgment Day. Y, ostras, tío, bueno, es momento Raw After Mania, momento de disfrutar y sin pretensiones. Ostras, está John Cena aquí, hace sus tres movidas, se marcha y todos felices. De hecho, cuenta como combate, entonces sigue esa racha que lleva desde 2002, desde su debut, 22 años, luchando todos los años en WWE. Y, oye, al final son dos movimientos para tampoco arriesgar, pero, oye, cuenta, se lleva al pop, la gente se vuelve loca, ya está. Si es que no hace falta a veces. A veces en el professional wrestling, como ahora se dice, y qué bien se dice, por cierto, qué bien escuchar todo el rato professional wrestling. O sea, creo que ayer, habría que buscar, pero de manera muy concreta, para encontrar el término sports en determinado, ¿no? El mencionado, porque creo que ayer no se mencionó. De hecho, habría que verlo muy, habría que buscarlo bastante, pero bueno. John Cena, al final, es eso. Es un icono que, con hacer dos cosas, con incluso aparecer en un vídeo, ya la gente se va a volver loca. Y, sobre todo, hablamos mucho de la historia de Cody y me parece horrible, porque la verdadera historia, la que se terminó ayer, fue la de Ertruth, ¿eh? Que por fin, por fin, por fin, pudo completar el sueño de su infancia, ¿eh? Está Ertruth, niño, orgulloso, ¿eh? De que al final haya cumplido ese sueño. Sí, bueno, al final... También jugando un poco con la comedia WWE, que me parece bien siempre y cuando no sea excesivo al respecto con los títulos por parejas, ¿eh? Ya me estoy refiriendo, entrando un poquito más en lo mollar, porque creo que puede ser un muy buen vehículo, pero creo que tiene que tener siempre cuidado WWE con utilizar títulos por y para la comedia. Aún así, tiene todo el sentido del mundo que Osontruth aparezca como campeones y, además, son muy divertidos. El público está metido al 100%. Tienes este momento muy emotivo también, ¿no? Con Ertruth, que lleva haciendo casi toda la vida esos movimientos de John Cena y ahora por fin los puede hacer a su lado. Bueno, interesante y también curioso, ¿no? Que tengamos a The Miz y a John Cena haciendo equipo a estas alturas cuando fueron rivales a hacer ritmos. Esto es lo que hay. Pero justo antes de ese segmento, Damian Priest salía a hablar por primera vez, de primera mano, como campeón mundial, que para mí fue una sorpresa. No una sorpresa que me disgustase, ni mucho menos, porque creo que encontraron justo el espacio para que él canjease el maletín e incluso cánticos de que te lo mereces. Esto me sorprendió, fíjate, por parte del público. A mí me sorprendió muchísimo, porque con Rhea Ripley, pues bueno, es una luchadora que genera reacciones, pero con Damian Priest, oye, te has dicho que en los Routermania la gente está muy happy flower. Si ha sido un buen WrestleMania como este, que la gente sale contenta, ¿no? Entonces, la gente de ayer creo que estuvo también muy happy flower, como es normal. Pero con Damian Priest, yo soy el primero que ha criticado su manejo como Mr. Morning The Bang, y no me escondo, creo que no me da más sensación. De hecho, le digo Michael Cole. Estaban todos los de internet ahí criticando a Damian Priest y al final canjeó, y es el segundo luchador en la historia que canjea en Wrestlemania exitosamente. Es que ese dato va a quedar siempre ahí. Seth Rollins y Damian Priest. Ese dato es impepinable. Y además Damian Priest, yo creo que es un luchador que no nos acordamos ahora tanto, pero puede ser muy buen face. En 2021 lo demostró. Como campeón de los Estados Unidos con Bad Bunny, generaba muy buenas reacciones y fue muy buen campeón de los Estados Unidos en su momento. Defendió bastante, en ese caso, el título. Y en este caso yo creo que también va a defenderlo bastante. Además tiene nueva entrada ayer. Bastantes gestos que nos indican que van a elevar bastante a Damian Priest como campeón. No sé si va a ser como campeón de transición. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aún así, aún así, me parece que está bien. Todos los reinados no pueden ser de 600 y pico días, porque es que al final quemas, te quemas. No puede ser. O sea, además, de hecho, para mí el tema con Damian Priest era ya llegar a ser campeón mundial. O sea, el Money in the Bank no se lo das a un tío que dices, no, tiene que ser campeón mundial. Es como, no sé, un Gunter, que tiene que ser un gran campeón mundial. No, Damian Priest era llegar a serlo. Ya es un logro porque me acuerdo cuando estaban en XT y en Ring of Honor, que era un buen luchador, era un buen luchador, que no fallaba en nada, pero no te esperabas que llegase a ser campeón mundial en WWE. No nos lo esperábamos ninguno. Y eso tiene mucho mérito para Damian Priest, muchísimo mérito para él. Y entonces no pasaría nada. De hecho, con Jey Uso, oye, depende cuándo sea también el combate, si es en Backlash y tal, pero porque Jey Uso ganó la Fatal 4 Way del Main Event, ¿va a ser ese combate interesante? Creo que puede ser una buena rivalidad, incluso de transición también me parece que va a ser. Escucha, que se lo digan a Punishment Martínez, que va a ser campeón de WWE, a ver si se lo cree alguien. Nadie, absolutamente nadie se lo creería. Ni siquiera el Damian Priest primigenio. De NXT. Nadie se lo creería. Y ahora te lo crees porque creo que Drew McIntyre ha hecho un trabajo excepcional. Me parece que buena parte de todo lo que se ha construido con el título mundial y de las flores que le estamos tirando a Damian Priest, a Seth Rollins y a WWE, es gracias a Drew McIntyre y a lo que ha construido con ese personaje extraordinario. Ahora iremos a Drew McIntyre. Tengo también especial interés por ver qué pasa con Jey Uso, con Damian Priest y con los retadores que pueda tener, porque ahí sí que vamos a ver contiendas bastante ajustadas. Al final Damian Priest no es un grandísimo luchador situado en la escala de WWE, con lo cual todos esos combates van a estar muchísimo más apretados y posiblemente sean más interesantes a nivel de en cualquier momento te pueden quitar el título. Quizá también puede tirar por ahí WWE, que puede ser una opción. Sí, al final este WorldGV Champions sí me está demostrando que es un cinturón muy abierto para todos, digamoslo así. Igual demasiado abierto, es cierto que a veces puede ser demasiado abierto, porque es como que la franja de Midcard con MNB no está tan clara, no está tan clara en este sentido de los retadores. Pero bueno, ayer yo de hecho pensaba que iban a tirar ya con Drew McIntyre para ser el retador y a hacer esta historia con Damian Priest. Y de hecho yo pensaba que lo de CM Punk que pasó ayer, porque CM Punk le costó el combate a Drew McIntyre, pensaba que iba a pasar, por ejemplo, en Backlash o cuando tuviese lugar el combate contra Damian Priest, que le vuelva a costar un título mundial. Pero en este caso apretaron el gatillo en Raw para una historia también que va para SummerSlam, que es la de CM Punk y la de Drew McIntyre. Se desvía del título mundial, pero bueno, también pensamos, Drew McIntyre ya ha vuelto a ganar un campeonato mundial y ahora la historia con CM Punk me parece mucho más potente que la del título World Heavyweight Championship. Sí, vamos a eso, porque teníamos el combate a cuatro esquinas por ser el number one contender, Drew McIntyre, Jey Uso, Bronson, Reed y Ricochet. Jey Uso se lleva la victoria porque Drew McIntyre, que está otra vez verdaderamente bien, está a punto de vencer y CM Punk le toca la pierna y a partir de ahí gana a Jey Uso. Vuelve a ser muy inteligente, WWA, a mi parecer, contando esta historia. Vuelve a ser muy inteligente con el desarrollo del personaje de Drew McIntyre, vuelve a ser muy inteligente con cómo están parapetando a CM Punk en televisión. Porque no sabemos cuándo va a volver CM Punk, no sabemos cuándo estará listo para regresar al cuadrilátero y no nos importa en demasía. Porque ahora mismo tenemos este juego del gato y el ratón en el que Drew McIntyre ha estado mofándose en todo momento de CM Punk y ahora se la está devolviendo. Y ese juego es lo suficientemente importante como para incluso no tener un título de por medio, que eso me parece una de las grandes claves. Que WWA puede generar rivalidades por el título mundial por un lado y esta rivalidad por el otro, pero en el momento en el que llegue McIntyre, que yo quizá a lo mejor lo metería no en SummerSlam, sino en Clash at the Castle, que al final es en su país natal. Podría ser buena opción también. Es en junio, me parece que estamos en tiempo, pero lo que tengo claro es que pase lo que pase, esto está bien porque McIntyre no tiene la oportunidad ya y entonces esto pondría en una tesitura WWD, tienes que darle el título porque Drew McIntyre es superior y ahora lo que haces es contar una historia paralela y decirle al público, hey amigo, espérate porque va a llegar, tú no te preocupes. No, pero si es que además es una rivalidad que al final genera tanto que es que no necesita un título mundial ni mucho menos. Y lo que has dicho de Clash at the Castle, por ejemplo, eso sería face contra face, literalmente, pero sería la mejor manera de vender billetes para ese show. Si en Pan sería completamente abucheado, estoy convencido. Uf, no lo tengo tan claro, ¿eh? En Escocia, en frente de Drew McIntyre, seguro. Sería, a ver, ¿cómo decirlo? La gente apoyaría más a Drew, yo creo que sí, pero no creo que si en Pan llegas a ser, a ver cómo decirlo, abucheado. Es cierto que se ponga muy modo heel, bueno, es que heel, claro, es que es el face en la rivalidad. Es decir, es que si en Pan es muy querido por allá donde vaya y la gente de Escocia también va a decir, es la primera vez que vemos a si en Pan luchar en Escocia, quiero decir. Sí, pero no es escocés, claro. Ya, pero bueno, pero… Tú me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, imagínate, ahora viene WWE al Santiago Bernabéu y lucha Axiom contra Cody Rhodes. Pues que le den a Cody Rhodes. Pero es que es una tesitura que no me la he imaginado tampoco. Es que es muy difícil. No, pero es que al final Cyberpunk es muy querible. Es que ahora mismo para los fans de WWE, en el sentido… Porque luego, claro, he dicho querible, no para todos, ya sabemos por qué. Pero en el sentido de WWE es muy querible, entonces… No lo sé, pero bueno, pase lo que pase, sería un main event para vender billetes, que yo creo que le interesa a WWE o para ese viaje a Escocia. Y sí, es una rivalidad que va a ser propia de main event, va a ser carne de main event. También tenemos que ver qué pasa con el tema del draft. ¿Dónde se va a dar esta rivalidad? ¿Se en SmackDown o en Rao? Porque claro, la cosa no está tan clara ahora mismo. Pero Drew McIntyre se sigue elevando. Hay gente que dice, no, es que su derrota, digamos, que le vino mal, quedó muy mal a Drew McIntyre. Y yo lo que creo es que a nivel de personaje, es como que cada semana aporta algo. En WrestleMania aportó ya muchísimo, porque al final volvió a demostrar que el gran problema, digamos, en el que dice su personaje es que es un hipócrita. Es decir, con The Bloodline era un hipócrita. Con Seth Rollins era un hipócrita, porque él le dijo a Seth Rollins, oye, deja de centrarte en The Bloodline y centrarte en ser un campeón que lucha, centrarte en el cinturón. Y cuando él tiene el cinturón, no se centra en el propio campeonato, sino que se centra en CM Punk. Eso es. Es decir, y CM Punk al final ya está hasta las narices. De hecho, ya fue como, oye, ya, chico, me estás tocando mucho la moral y voy a por ti, ¿no? Entonces, va a depender mucho de los plazos de Punk esta rivalidad. Pero, buf, encima, por cierto, Drew McIntyre ayer llamó a Damian Priest y esto. Undertaker bondaje. Digo bondaje porque en español se dice así, bondage. Sí, bondage. Bondage es un tipo de... De BDSM. Exacto, eso es. Sí, sí. Pues ahí lo llevas. Lo que hay, amigo. Encima le dice, no te pegaré una paliza porque te gustaría. Madre de Dios, madre de Dios. Nada, está desatado absolutamente Drew McIntyre. Y yo no sé si lo va a estar, por ejemplo, Chad Gable la semana que viene. Se va a enfrentar en Canadá contra Sami Zayn. Han hecho equipo aquí. Aquí puede pasar de todo. Es de combate fraternal hasta que se le vaya la olla a Chad Gable y se vuelva Gil. Me parece que las posibilidades están abiertas para todo. Mi pronóstico es empate. Empate. No, creo que este combate se va a dar en backlast. Tengo esa sensación. Creo que va a ser como que va a haber revancha. Y tú, Gil de Gable, es que al final me fastidiaría un poco. A mí también. Porque creo que ahora mismo es muy querido por el público. Es muy querido. Creo que esa historia, al final, ¿cómo vas a hacer Gil a un tío que hace unos meses estaba llorando por sus hijos? Sí, pero fíjate. Fíjate en la historia. Porque sale ayer con una camiseta Sami Zayn que dice, lo hice Cadilla. Cadilla es su mujer. Y él sale con su hijo y su mujer. Y justo cuando Chad Gable sale con su hijo y su mujer, pierde. Con lo cual está viendo todo lo que podía ser él y no es él. Ojo, que por ahí se puede tirar algo importante. Encima, claro. Es como el coach. Que también me decía gracias a lo del coach de Sami Zayn. Porque al final el Sami Zayn es el veterano. No, pero es un detalle muy interesante que se puede contar. En plan, es decir, encima en Canadá puede ser un escenario idóneo para hacer Gil de verdad a Chad Gable. Porque saldría bucheadísimo de ese combate. Y encima creo que puede ser el main event perfectamente el sol de la semana que viene. No, es buena idea. Es buena idea de pensar, Sami, me robaste mis sueños. Me robaste todo lo que fui. Me robaste el spot. Puede ser, insisto, una gran historia. Pero a mí es algo que... Que quiero decir que al final lo de que Gunter acabase con... O sea, que se acabase el reinado de Gunter me sigue chocando bastante. Me sigue chocando bastante. Ayer, de hecho, no tuvimos a Gunter. Veremos qué va a pasar con él. Pero sigue siendo una historia que, a pesar de que pueda ir por un buen camino, me sigue como pareciendo extraña. Me la van a tener que explicar muy bien. Y ayer Sami Zayn y Zayn que, por cierto, hace un buen tag team en el ring. O sea, hace un tag team impresionante en el ring ante Imperium. Y yo creo que su combate la semana pasada tiene potencial de ser muy, muy bueno y contando una muy buena historia. Y ahora las sorpresas. Tuvimos tres. La primera, Seamus. Seamus está o va a estar de regreso. Me alegra mucho porque yo hubo un momento en el que pensé que no iba a poder volver a un cuadrilátero. Entonces me alegra que pueda tener un último run, aunque sea, o que pueda cerrar su carrera en sus términos. Sí, sí, sí. Al final, también incluso hubo especulación con lo de su contrato y demás. Pero Seamus es que es una... Vamos a decirlo ya, es una leyenda. Es una leyenda de WWE. Y un luchador que creo que todavía le queda recorrido. No pudo acabar con el reinado de Gunter, pero esperemos que ahora pueda conseguir a menos ese campeonato interno continental. Que, oye, ahora la cosa va a estar más abierta. Y veremos también cómo aparece. Porque también hubo esa especulación de si cambia de tema de entrada y todo eso. Pero para mí lo más importante es que vuelva y que vuelva bien. Porque es que lleva desde agosto ha estado prácticamente casi, 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 bueno, tres cuartas partes del año fuera. Y eso al final es preocupante, ¿no? Entonces esperemos que vuelva y que, sobre todo, que esté mucho tiempo en activo, ¿no? Que le quede mucho tiempo en activo al bueno de Seamus, que ha conseguido prácticamente todo ya. Y luego las otras dos sorpresas, que eran Ilya Dragunov contra Shinsuke Nakamura, Roxanne Pérez contra Eddie Harwell, los dos campeones de NXT que están aquí. Lo que decíamos un poco, ¿no? WWE, como ha roto la barrera de subidas y bajadas dura, que ahora puedes aparecer y desaparecer y puedes bajar y subir y no pasa nada, creo que estos se tornan las mayores sorpresas que puedes tener de NXT, ¿no? Ahora ya no sabes si van a formar parte del draft, si no, si se van a quedar, si no. Ellos son elegibles, al menos Ilya Dragunov seguro, confirmado por WWE. Y eso me deja un poco intrigado por ver qué puede pasar también con esos títulos de NXT. Es que con Roxanne no lo mencionan, pero con Ilya sí que es elegible para el draft. Para mí es una declaración de intención es hacerlo con Ilya y no con Roxanne. O sea, quiero decir, para mí eso es que Ilya va a subir al main roster en el draft. Y de hecho creo que van a dejar el título vacante. No me flipa, no me flipa eso. Pero es una buena opción porque al final, ¿quién va a ganar a Ilya en NXT? Es que solo me sale una persona y todavía no. Que sería algo a Febi, pero todavía no. No, Trick Williams, ¿no? Quizá. Bueno, Trick Williams, a ver, sí, pero Trick Williams también incluso me parece que también está… Está un poco verde, yo lo diría. En el cuadrilátero está un pelín verde, pero… Está verde, está verde, sí, pero para reacciones y tal. Es que también Trick es face, Ilya es face. Y si haces esta rivalidad de nuevo, porque esta rivalidad ya la hemos visto, tendrías que construirla. O sea, tendrías que ponerte a construir mucho en tres semanas. Sinceramente, o en muy poco tiempo, no me parece que vaya a ser así. Entonces, también es una buena opción con Ilya dejarlo vacante. Tampoco nos flipa, pero al final es como ese campeón que nunca le quitaron el título porque al sal de dejas over, ¿no? Dejas bastante también over. Y al final eso va a ser interesante también porque Iva estaba con Nick Aldis y Adam Pearce y dice, bueno, cuidado, porque igual nos llevamos a alguna NXT. Claro. No me parece una opción, ¿eh? De incluir a NXT en el draft en plan, oye, que luchadores del Mian Roster bajen a NXT porque algunos lo necesitan como el comer. O sea, hay que decirlo ya. Algunos lo necesitan. Yo saludo a Serika Alexander desde aquí, que sería genial verlo en NXT, al menos, ¿no? Porque perder en un minuto en WWE Speed como que no entra en mis planes. Y ya por último, que por cerrar, Liv Morgan ataca a Rhea Ripley. Luego tenemos un plano secuencia maravilloso de WWE que otra vez tiene una realización extraordinaria. Pero Liv Morgan va por Rhea Ripley y me alegra porque no tuvo su hueco en WrestleMania y a partir de aquí va a ser relevante, hombre, después de acabar finalista en Royal Rumble y finalista en el Emerson Chamber, que menos que tenga esta oportunidad. Fíjate, el año pasado, por ejemplo, me pasó con Damian Priest, que Damian Priest se quedó fuera de WrestleMania. No tuvo combate en WrestleMania. Y luego fue muy importante, si lo piensas bien. Ese combate en Backelas con Bad Bunny... O sea, a partir de ahí fue muy importante y también, de hecho, fue una de las partes por las que el Jax Mendy subió tanto junto. También a Rhea Ripley, en este caso. Pues al contrario, en el sentido de que es contra alguien del Jax Mendy, Liv Morgan puede hacer algo así. No ha estado en WrestleMania, pero es que su rivalidad merecía tener este hueco ahora. O sea, ¿por qué no le iba a tener en WrestleMania de manera correcta? Si se metía en medio de Becky Lynch y de Rhea Ripley, como parece que podía pasar. Es ahora cuando yo creo que nos van a vender una versión despiadada de Liv Morgan, que igual pensé ayer que puede acabar incluso con un doble turn, ¿eh? Cuidado, o sea, quiero decir, la historia de Liv la compramos, pero me dio unas vibes a los Roxanne Pérez de oye, que tampoco te flipes tanto, que sí, que sí, que te han hecho todo eso, pero te estás volviendo loca. Y Rhea Ripley al final es muy querida, ¿no? Entonces, va a ser una historia con muchos matices, con al final muchos, como decirlo, callbacks del pasado, ¿no? Con muchas llamadas al pasado de todo lo que pasó. Y es un combate que te va a meter de lleno. Bueno, no creo que Liv Morgan acabe ganando, pero va a salir muy fortalecida de todo esto, que yo creo que se va para backlast y creo que, de hecho, va a ser para muchos combates en estos próximos meses. Sí, planta varias semillas W de cara a este Raw Aftermania y eso creo que es algo muy positivo para que el público se sienta intrigado por ver qué sucede en las próximas semanas. Yo, desde luego, lo estoy. Creo que W está haciendo un fantástico trabajo. Nos lo demostró la noche 2 de WrestleMania, particularmente. Creo que aquí cumplen otra vez con esa premisa. Así que nada, Luis, muy atentos a ver qué pasa el viernes, muy atentos a ver qué pasa también la semana que viene, ya de cara a Backlash a Francia y, sobre todo, de cara a ver qué sucede con varias de estas historias. Así que nada, abrazo, amigo. Que pasen muy buena semana. Y oye, ¿te gusta WWE, IW, Ring of Honor, Impact, lo que sea? Que viva el Professional Wrestling, que ya es un gusto decir que todas las empresas abrazan el término Professional Wrestling. Es una gozada, ¿eh? Qué gozada. Disfrutad, amigo, disfrutad. Vaya fin de semana de absolutos locos, ¿eh, amigos? Vaya fin de semana hemos vivido, vaya días más intensos hemos vivido en el mundo de la lucha libre, ya no solo con WrestleMania, ya no solo con NXT Stand and Delivered, ya no solo con el Salón de la Fama, ya no solo con la semana independiente de WrestleMania, sino en general con todo lo que está por venir. Me parece que estamos ante una era fascinante. Yo no sé si esta es la era de Paul Lebeck, yo no sé si esta es la era de Triple H, si es la era del Renacimiento. Lo que tengo claro es que es una era de las que mejores recuerdos, sobre todo, y momentos nos está dejando de los últimos años. Y eso es indudable y eso es impepinable. Y la verdad es que merece la pena y da un gusto formar parte del mundo de la lucha libre cuando hemos vivido absolutas porquerías durante muchísimos, muchísimos años. Por fin estamos viviendo algo que verdaderamente merece la pena. Y es el momento ya no solo para decirlo, sino para abrir los brazos y comentarle a todo el mundo. Ey, amigo, que si tú no seguiste lo que se estaba contando previamente, no pasa absolutamente nada. Vente porque vas a disfrutar mucho del wrestling y creo que esto solo va hacia arriba. Así que, nada, muy contento en general por todo lo que ha sucedido. Yo quiero recordaros que el fin de semana pasado tuvimos tres episodios para mecenas. El análisis del Hall of Fame, pormenorizadamente el discurso de cada uno. El análisis de NXT Stand and Delivered, también lo tenéis ahí para mecenas. Y, por supuesto, el análisis de todos los shows independientes. Todo el The Collective de GCW, con el Bloodsport, con las alianzas de WWE, con las indies. Hemos tenido Revolver, DDT, Tokoyoshi Pro Wrestling. Hemos tenido algunas cosas que son inexplicables, como un enano ganando una batalla real de dos horas y media. Bueno, en fin, wrestling. Hemos tenido a muchos luchadores que merecen la pena. Ahí recomendamos combates, recomendamos shows, recomendamos luchadores. Por si no habéis podido ver la semana independiente de WrestleMania, que le echéis un vistazo para ver a las actuales y futuras estrellas del mundo de la lucha libre. Todo eso por menos de lo que cuesta un café, por 1,49. Y espérate, que si te suscribes ahora vas a poder escuchar todo lo de la semana pasada. Y, además, un episodio que creo que va a ser muy, muy, muy especial para esta semana. La intrahistoria. Vamos a hablar, sí, amigos, de Cody Rhodes. Vamos a estar hablando sobre la historia de Cody Rhodes, desde que es un bebé hasta que llega ahora a ser campeón universal unificado de WWE. Cierra su historia y nosotros la contamos al completo con muchos detalles, con muchas curiosidades, con algunas cosas que quizás se conocen menos, de dónde viene y cómo se ha forjado una leyenda, que es la leyenda de Cody Rhodes. Y eso será para mecenas. Y, como bien sabéis, pues os podéis suscribir. Tenéis los enlaces en la caja de la descripción, a partir de 1,49 en iVox, Spotify, YouTube o Apple. En cualquiera de esas te puedes suscribir. Y, además, accederás a un artículo que publico antes de tiempo para mecenas. Si te suscribes en YouTube, podrás escuchar el episodio antes que en los demás. En fin, hay un montón de funcionalidades. Así que suscríbete para escuchar este, los anteriores y los 500 que hemos publicado antes. Así que, nada, ahí lo lleváis. Y, evidentemente, voy a contestar vuestras preguntas o hacer algún repaso a alguno de los comentarios más interesantes. Como, por ejemplo, Pablo, que nos dice que tiene la sensación de que el spot de Undertaker podría haber sido de Stone Cold. Cada uno enfrentándolo a su enemigo. Yo creo que también era para Stone Cold, pero bueno. Daniel Grajales dice Siento que a veces se sobrevalora la actitud era y la ruthless por la nostalgia. ¿Crees que llegaremos a ese punto que se sobrevalore la era PG? Sí, se sobrevalorará la era PG, pero fue una mala era y eso es indudable. Sebastián, me gustó mucho el Cody Reigns, pero pensé que sería un poco más loco. Hombre, yo creo que más loco ya es un poco difícil proponer que sea un pelín más loco, sinceramente. Luego también Pablo me pregunta que si la opción del midcard femenino era la opción obvia. Entiendo yo que en este caso para el midcard femenino de NXT y especialmente viendo el roster femenino que queda afuera y si hubiese sacado en main roster un midcard femenino y a Jade Cargill de un eventual uno contra uno por ser la campeona inaugural. Y mi respuesta sería que sí. Lo que pasa es que eso sería reeditar lo que ya se ha hecho en All Elite Wrestling y que tampoco ha funcionado verdaderamente bien. Me ponéis muchos comentarios sobre la primera y la segunda noche de WrestleMania y habláis un poco desde lo literario a lo cinematográfico, como Goliath DC, que nos dice un poco en un comentario bastante extenso que le gustó en líneas generales la fascinación por la historia, el dolor, el rencor que te atrapa hasta hundirte, que me parece un comentario extraordinario y fascinante. Y muchos me felicitáis por el podcast. Yo os doy las gracias por escucharnos cada día. Verdaderamente es un orgullo y un honor estar aquí en los momentos importantes, los no tan importantes, pero estar aquí siempre para que vosotros podáis escuchar este podcast. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre, dejadme vuestros comentarios para que yo los pueda leer mañana. Hoy he tenido que escoger porque había muchísimos, pero lo que tengo claro es que merece mucho la pena estar aquí siempre y vamos a intentar estarlo para que esto, en mi caso, por lo menos, se convierta en algo más que un simple hobby. Ya muchos sois mecenas y os lo agradezco de corazón. Vamos a intentar seguir creciendo, como siempre, un poquito más hacia arriba y si puede ser de la mano del wrestling, muchísimo mejor. Así que nada, amigos, yo os digo adiós con la manita. Como siempre, recordándoos que hoy también voy a estar en Twitch. Ayer lo estuve, hoy voy a estar también, yo calculo que a las 7, 7 y cuarto de la tarde voy a estar en Twitch para hablar con vosotros un poquito de la resaca del Raw After Mania en S.I.R. Alex Gómez, que estoy, como siempre, 24-7 en X, Instagram y TikTok y que, sobre todo, no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como sí tiene el bono de Ric Flair. Pásen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y... ¡Woo!